Mamá, tienen que volver. Pues yo la solución la veo clara. En mi mundo el tiempo no se puede detener. Y hasta lo más nuevo sigue evolucionando. Antes las personas eran sólo una imagen en la memoria y su nombre, una voz que te cuenta algo. Pero ahora todas las voces tienen cara. Y ahora nace una nueva tecnología, llega la videollamada. Ahora con Movistar puedes hablar, ver y sentir mucho más. Dos, eres la pareja, la unión, el amor. Siete, eres la suerte. Siete notas, siete días, pero no eres tú. Uno, eres la victoria, el éxito. Tres, tú tampoco eres. Tres, cuántos tríos famosos nos has dado. Lo sentimos. Nueve, eres la vida. Cinco, nuestros continentes. Sois todos magníficos. Pero tenéis que entenderlo. Cuatro. Nuevo Opel Corsa Línea Blue con MP3. Toda la música del mundo al alcance de tu mano. Y ahora tienes un Corsa desde 8.410 euros. La muerte no es suficiente. Deben sufrir como he sufrido yo. Richard Harris. Guy Beers. ¿Por qué haces esto? Jim Caviezel. Digamos solo que es venganza. La venganza del conde de Montecristo. El lunes a las diez de los cuarto, estreno en el Peliculón. Recuerde, cada día que pasa, está perdiendo dinero. Llame ahora a línea directa y ahorrese hasta 400 euros en el seguro de su coche desde ya. Únete al viaje de Cintra, del Grupo Ferrovial. Ya puedes comprar acciones desde 1.500 euros. Cintra, queremos llevarte muy lejos. 400 Nm de par. 155 caballos. Nuevo motor DDC. El diésel de cuatro cilindros más potente de su clase. Nuevo Ford Mondeo Titanium X. Solo por usar Pantem Pro-V, tu pelo ya ha ganado. Y si te presentas a la elección pelo Pantem, podrás llegar a ser la protagonista de la nueva campaña de Pantem Pro-V. Inscríbete, tu pelo va a ganar. Esta es tu nariz congestionada. Esta es tu nariz con la tira nasal BritRite. BritRite, la tira nasal sin medicamentos, que abre suavemente los conductos nasales, proporcionando un alivio instantáneo y facilitando la respiración. BritRite. También con vapores balsámicos. ¿Qué haces? Estoy pensando en cambiar de pareja. No sé si acompañar la carbonara con una ensalada o una integral con verduras a la plancha. Disfrutarás de un menú completo y natural. Pizzas de casa Tarradelos. Come bien, come en casa. ¿Te apasiona el chocolate? De la selección de los mejores cacaos, Lint crea el chocolate más puro. Excelente. 70, 85 y 99% de cacao. Lint, maestro chocolatero suizo desde 1845. ¿Qué haces? Pero no es un yogur. ¿Y no es también filadelfia? ¡Ah! Nueve filadelfia con yogur. El filadelfia de siempre más fresco con yogur. ¿Otro café? Otro café. ¿Otro café? ¿Otro café? Otro café. En ocasiones una taza no es suficiente. Martilla bajo en cafeína. Con la mitad de cafeína para disfrutar el doble. Fíjese qué calidad. Mi carro lleno por sólo 30 euros. A partir de mañana jueves, vino tinto, cariñena, crianza, un 37% más barato, 0,99 euros. Radio despertador con proyección de la hora en la pared, 9,99 euros. ¿Qué? ¿A los niños ni les gusta el pescado? Ahora te ayudamos a dárselo. La Piara presenta el atún que se hunda. El paté de auténticos lomos de atún. Verás como a tus hijos les encanta. Paté de atún La Piara. El atún para bocadillos. Pensaba que nadie te cuidaba las frutas y verduras como yo. Fui a la ciudad y vi que allí las manoseaban y llenaban de gérmenes y bacterias. Pero entonces descubrí Amuquina. Añadiendo un tapón de Amuquina al agua, tendrás tus frutas y verduras limpias, desinfectadas y con todo su sabor. Amuquina, el primer desinfectante específico para frutas y verduras. Me quedo con Amuquina. Tomando arroz con leche Danone tendrás toda la energía que necesitas para atreverte con todo. Arroz con leche Danone. Energía arroziscible. Con arroz con leche Danone y MTV puedes conseguir dos entradas para el concierto de tu vida, además de alucinantes regalos. ¿Quieres saber quién es tu alma gemela en Aquí no hay quien viva? ¿Con qué personaje de la comunidad te llevarías mejor y con cuál peor? Envía VIVA al 343 y participa en nuestro hotel. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Picolín ha creado el lugar más confortable del mundo. Una generación de colchones Picolín Norma Block, donde la firmeza y el confort conviven. Picolín, el descanso que deseas. Revolver vuelve a los orígenes del rock and roll con Mestizo. Canciones eléctricas, letras contundentes y comprometidas. Mestizo. Vuelve el auténtico sonido Revolver. Ya está a la venta lo nuevo de Rem. Descubre Around the Sun. Trece espectaculares canciones que van a revolucionar la música. Around the Sun. Rem en estado puro. Phil Collins regresa con sus mejores baladas. Love Songs. Dos décadas de grandes canciones de amor en un doble CD imprescindible. Phil Collins. Love Songs. Vuelve a enamorarte. Mami, mami. El bocadillo. Toma, cariño. Aquí vienes. Un besito. Adiós. Adiós. Y tal. ¿Qué les das? Yo ya no sé qué ponerles. Se comen lo de dentro, pero se dejan el pan. Es que yo les enriquezco el pan. ¿Pan enriquecido? ¿Existe? Claro, imagínate. Todo lo bueno del pan, pero además enriquecido con leche, cacao, avellanas y azúcar. ¡Qué buena idea! Nocilla con pan. El pan enriquecido. ¿Cómo no llego? Soy pequeño. Antes yo tampoco llegaba a ningún lado. Y mírame ahora. Así que tranquilo. Crecer crecerá seguro. Ganonino Petit Suisse les aporta parte del calcio, proteínas y vitaminas que tanto necesitan. Anda, toma otro, gigante. Ganonino Petit Suisse. Pequeño, gran alimento. ¿Has perdido el teléfono de un viejo amigo? Llámanos y te ayudaremos a encontrarlo. 11843. Información telefónica y mucho más. Información telefónica y mucho más. Menos mal que cada día tomo InfoRelax de Ornimans. Una deliciosa mezcla de hierbas que me ayuda a retajarme. InfoRelax de Ornimans. La diferencia está en la mezcla. En la parada es la que coge el 36. En la facultad, la de las 8 y 5. En la biblioteca, el carne 130. Para mí es Laura, el cliente de Multiópticas desde hace 6 años. Sus Bonardi ahora solo cuestan 35 euros. Sabía que le gustarían. Más de 2 millones de personas confían en Multiópticas. Y a todas las conocemos por su nombre. Multiópticas, número 1 en servicios ópticos. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú notas la caída del cabello y lo notan los demás? Laboratorio Slater presenta el tratamiento Pilexil Anticaída. Champú y ampollas con eficacia demostrada a los 3 meses en el 80% de los casos. Tu cabello se refuerza y tú ganas. Pilexil Anticaída. Lo notas. Lo notan. Estas son las nuevas toallitas UVP. Charmin. Mira, con el papel higiénico, a veces pasa esto. Pero si después usas una toallita Charmin, ¿ves? Limpio. Y además, son desechables por el UVP. Toallitas UVP Charmin. Una nueva forma de higiene para toda la familia. Pide muestras en Charmin.es. Imagina tus labios tatuados de un color irresistible. Nuevo invencible Kiss Proof de L'Oreal Paris. En un solo gesto, la primera barra de labios de efecto tatuaje. Color luminoso antiapagamiento, duración extrema, cero huellas, durante horas. Besas sin moderación. Nuevo invencible Kiss Proof de L'Oreal Paris. Si la tos y la congestión nasal de los resfriados no te dejan dormir, confía en la eficacia de Vicks Vaporub. Porque gracias a sus principios activos, Vicks Vaporub alivia esos síntomas del resfriado. Y dormirá como un anjilito, aunque él sea el único. Vicks Vaporub. Alivio aplicado con cariño. Vicks Vaporub y respira. Vea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Sabes por qué necesitas Smint Siliker? Después de comer tu boca necesita aliento fresco y dientes limpios. Chicles pueden ayudar a limpiar, pero... ¿Caramelos? Deliciosos, pero el azúcar puede dañar los dientes. Smint Siliker te da lo mejor de los chicles y de los caramelos. Smint Siliker con xilitol es anticaries. Deja el aliento fresco y los dientes limpios. Smint Siliker, lo mejor de los chicles y de los caramelos. Smint Siliker, lo mejor de los chicles y de los caramelos. Smint Siliker, lo mejor de los chicles. Smint Siliker, lo mejor de los chicles. tecnología 100% y muévete con el nuevo e 800 de samsung con cámara y apertura deslizante hola te puedo dar en algo papito quieres que haga algo con esto me parece raro tú no los quieres un poco más solo quería enseñarte cómo me quedan en mi mundo el tiempo no se puede detener y hasta lo más nuevo sigue evolucionando antes las personas eran sólo una imagen en la memoria y su nombre una voz que te cuenta algo pero ahora todas las voces tienen cara nace una nueva tecnología llega la videollamada ahora con movistar puedes hablar ver y sentir mucho más a ernesto le pasa algo raro pero muy raro un cordero para los niños y unos conejos para la barbacoa mis adorables vecinos el jueves a las 10 menos cuarto de la noche en antena 3 a la hora de ajustar puntas quién es el mejor no lo ha matado usted ya le dispararon las balas en la caída le han matado tom cruz colateral 7 días 7 noches 7 días 7 noches esta noche en antena 3 mantequilla ligera central lechera asturiana muy fácil de untar y con un 50% menos de grasa mantequilla ligera central lechera asturiana el 2 no 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 no